Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame y a una nueva entrega de Última Hora La Que Se Avecina donde vamos a continuar desvelando algunos detalles de la decimotercera temporada de la serie que queda menos de un mes para su estreno. Será el próximo 18 de noviembre, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues en esta entrega de Última Hora La Que Se Avecina vamos a conocer un poquito más en detalle el piso de Maite en Contubernio 49 y el de los Chiquets, en ese caso esos tres jóvenes que van a vivir en uno de los bajos y que seguramente le harán la vida imposible a Antonio Recio que vivirá enfrente. Si no quieres perderte el próximo vídeo, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Vamos a comenzar con el piso de Maite donde podemos ver un salón decorado con algunos muebles un poquito pijos y no tan modernos. Sin duda, hay algunos muebles que son un poquito más modernos, que ya podría ser un poco de esa pareja que va a vivir con Maite, que juraría que se llama Alonso, si no me equivoco. Y también podemos ver una librería donde, bueno, pues tiene alguna foto de sus hijos, algunos cuadros. Es un piso en general que está muy de Maite, es muy de Maite, sobre todo esa mesa de centro para comer con las sillas. Me recuerda un poco a la estética que tenía el bajo de Mirador de Montepinar, sin duda, o sea, es muy parecido. Si nos trasladamos, por ejemplo, al piso de Les Chiquets, es todo lo contrario. Vemos un salón con poquitos muebles, se nota que es un piso joven, un piso en el que no tienen muchos recursos económicos para poder comprar mucho mueble. También vemos el típico tablón de fotos, donde ellos van subiendo fotos de sus viajes y demás, cosa que normalmente uno tiene en su habitación de joven, pero que a lo mejor a ser un piso joven, pues tienen en distintos sitios de la casa. Es decir, las diferencias entre los dos pisos, sobre todo, es un piso como muy rico, por decirlo así, como con muebles súper exclusivos, súper de moda, muy Maite, sin duda. Y el otro piso es un piso con lo esencial, con lo más normalito, que iremos viendo exactamente qué cositas hay en los pisos, porque sí que es verdad que las pocas imágenes que vemos están apagadas las luces, tenemos que ver con luz de día, o sea, hay muchísimas cosas que ver. Pero sin duda yo creo que también una cosa es un... Creo que Maite vive en un segundo, juraría, si no me equivoco, y ellos viven en un bajo, o sea que también hay mucha diferencia, sobre todo en un piso u otro. Me gusta mucho el de Maite porque es muy estilo ella, y el de Les Chiquets creo que está súper bien hecho, porque se nota que es un piso joven y yo creo que todos hemos tenido esa casa al principio cuando no teníamos ni para muebles y vamos incluso a lo más barato, un poco a lo que nos venía con el piso. Entonces yo creo que es un poco parecido a esto. ¿Cuál de los dos pisos os gusta más? Dejádmelo en los comentarios. Hasta aquí, chicos, esa entrega de última hora a la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, y el próximo vídeo que salga, chao, chicos.